Hola amigos, bienvenidos a Noti Jenny. Fallece Viviano Castello, reconocido director de TV. El periodista de origen español murió a sus 58 años tras un accidente en moto, que sufrió este domingo que lo mantenía internado en la clínica Las Condes. Durante la tarde de este miércoles falleció a sus 58 años el director de televisión Viviano Castello. El periodista de origen español, que se desempeñó por más de 30 años distintos roles y canales de la televisión chilena. Se encontraba internado desde el domingo en la unidad de tratamiento intensivo de la clínica Las Condes, tras colisionar contra un auto mientras manejaba su motocicleta en la carretera San Martín. Entre los programas que encabezó se encuentran Mucho Gusto, Alfombra Roja, Con Mucho Cariño, Viva la Mañana, Chile to Die, entre otros. Durante su carrera estableció amistades con varios rostros de televisión, como José Miguel Piñuela, quien escribió un sentido mensaje anteayer en su Instagram, por su débil estado de salud. Y Felipe Camiruaga, de quien Castello era sindicado como su descubridor, ya que el director fue el primero que se fijó en él y lo puso delante de la pantalla. Hace un par de días en tu casa, lleno de sueño, amigo querido, fuerza, has salido de tantas que estoy seguro que esta es una prueba más que Dios te pone en el camino. Te prometo que seguiremos con este sueño adelante, y tú estarás ahí para que lo hagamos juntos como muchas veces. Te quiero, Vivi, y somos muchos los que estamos rezando, y por qué no, encomendándonos a tu compadre en el cielo.